México es un país muy grande, con más de 126 millones de habitantes, y cuenta con territorios muy diversos, culturas muy diferentes en toda la extensión del país. Por ello, es normal que haya muchos casos de éxito entre el arte, la ciencia o los deportes. Y en el fútbol no es la excepción. Al ser el deporte número uno practicado en el país, han salido muchos futbolistas que han tocado el cielo estando en la élite del fútbol, y otros, marcando época con un estilo de juego único en el mundo. Por eso hoy veremos mi top 7 de los mejores jugadores mexicanos de la historia. Número 7. Javier Hernández. Javier Hernández Balcazar, el autoproclamado leyenda del fútbol mexicano, no puede faltar en este top, un tipo que a pesar de sus carencias técnicas, supo cómo triunfar en el fútbol moderno, siendo un super sub en el Manchester United. Con sus buenas actuaciones, entrando de relevo en el cuadro red débil, le llenó el ojo a Sir Alex Ferguson, y lo puso a jugar una final de Champions League en contra del Barcelona de Lionel Messi en el 2011. Si bien no estoy de acuerdo en la manera como se expresa el tapatío con los medios de comunicación en los años recientes, un tipo que jugó en el United y en el Real Madrid, no puede quedar fuera de este top. Actualmente juega en el LA Galaxy de Los Ángeles. Número 6. Luis Hernández. Luis Arturo Hernández Carreón, mejor conocido como El Matador, ostenta el récord de máximo goleador de México en mundiales, empatado con Chicharito, con cuatro anotaciones. Lo impresionante del Matador es que los hizo en un solo mundial. El Veracruzano comentó que tuvo ofertas del Borussia Mönchengladbach y del Hertha Berlín, pero que por cuestiones directivas no lo dejaron salir. Un tremendo jugador. Una lástima que es señalado por su famosa falla ante Alemania, en Francia 98, que significaba el 2-0 ante la escuadra Teutona, en aquel partido de octavos de final. Todos sabemos cómo terminó esa historia. Hoy en día, El Matador la rompe como TikToker. Número 5. Carlos Vela. Carlos Alberto Vela Garrido. Un genio incomprendido, algunas veces alabado, otras veces criticado, sobre todo por sus decisiones dentro y fuera del campo. Su poco amor a su profesión, su negativa de jugar con la selección de México en el Mundial de Brasil 2014, no han caído bien a los medios y a la afición mexicana, pero nadie puede negar su calidad con la pelota en los pies. No por nada, el Arsenal lo fichó a sus apenas 17 años. Tuvo que pasar cedido por muchos conjuntos en España, para poder hacer su debut en Premier League, por restricciones de edad. Su mejor momento lo vivió en la Real Sociedad de San Sebastián, en la temporada 2013-2014, donde hizo 21 goles y 13 asistencias en todas las competencias. Sin duda, un tremendo jugador. Hoy la sigue rompiendo en el LAFC. Número 4. Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc Blanco Bravo fue un futbolista tremendo, segundo máximo goleador de las Águilas del América con 153, y tercero en la selección con 38 dianas. Pero Cuauhtémoc no solo hacía goles, era una máquina de generar jugadas de peligro para sus equipos. En sus inicios se desempeñaba como extremo o delantero. Después de su aparatosa lesión contra Trinidad y Tobago, combinado con la edad del Cuauhtémoc, no tuvo ningún problema en adaptar su juego a volverse un volante de creación. Quien lo vio jugar, sabe que era un fuera de serie. Hoy en día, es gobernador del estado de Morelos. Número 3. Jorge Campos Jorge Campos Navarrete fue un arquero y delantero fuera de serie. Lo pongo por encima de Cuauhtémoc, porque simplemente no ha existido otro jugador como él, que se desempeña también como portero y delantero a la vez, con un dominio del área tremendo, un resorte increíble para compensar su corta estatura, y una agilidad notable para hacer remates y atajadas. Por eso, no creo que se repita otro caso así en México. Hoy en día, se desempeña como comentarista de TV Azteca, y ha participado en reuniones en la FIFA. Número 2. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez Márquez fue un futbolista tremendo. Jugar en el Real Madrid y ganar 5 pichichis no es cosa de todos los días. En 2000, fue declarado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor futbolista mexicano del siglo XX, y el mejor futbolista del siglo XX en CONCACAF. Es el futbolista mexicano con más goles anotados en partidos oficiales. Un fuera de serie. La razón de por qué no está en el número 1, es porque tuvo dos cuentas pendientes. La selección mexicana y la UEFA Champions League. Al no competir en el mejor futbol de esa época, que era el italiano, me parece que ahí pudo demostrar de qué estaba hecho codeándose con Maradona o Marco Van Basten. Hoy en día, Hugo Sánchez es comentarista de ESPN, con una cláusula especial en su contrato, por si algún equipo desea contratarlo como entrenador. Número 1. Rafa Márquez. Rafael Márquez Álvarez, mejor conocido como el Kaiser, es para mí el mejor futbolista mexicano de la historia. La razón es... Rafa ha conquistado la Champions League en dos ocasiones. La Copa Confederaciones. Ligas con el Barcelona y el Mónaco. Apareció en cinco copas del mundo, donde anotó en tres de ellas. Y además dio dos asistencias siendo defensor. Nadie ha asistido a cinco copas del mundo más que la Tota Carvajal, Lothar Mataus y Rafael Márquez. En todas y cada una de ellas, el Zamorano fue un baluarte en la defensa mexicana. Y por sus condiciones técnicas, pudo brillar en el mejor Barcelona de la historia, haciendo una dupla con Carles Puyol. Único e irrepetible. Amigos de ADTV, esto ha sido todo. Puede que haya polémica con los primeros lugares, pero a fin de cuentas, es una opinión personal. Espero les haya gustado el video. Si fue así, deja tu like y suscríbete al canal. Si nos ves en Facebook, síguenos y deja tu reacción. Si crees que se me pasó alguno o tienes otro orden, déjamelo en los comentarios. Yo soy Axel, y fue un gusto acompañarte. ¡Suscríbete al canal!